Bueno, pues hola, muchas gracias, yo soy José Pérez de Lama, también me llaman OSFA y bueno, he trabajado muchos años con Hackitectura.net y ahora también soy el director del FabLab de Sevilla, el laboratorio de fabricación digital de la Escuela de Arquitectura. Entonces, bueno, un derecho a conquistar o a crear para mí es el derecho a la renta porque, bueno, pienso, pensamos mucha gente que la metrópoli es la nueva fábrica, el nuevo centro de producción de la sociedad red y la manera realmente de acceder a derechos y a la vida a ser un ciudadano es a través de la renta. Entonces, de momento, pues bueno, renta básica y servicios públicos, equipamientos libres, acceso a las infraestructuras abiertas y por ahí iría la cosa. En cuanto a un derecho a proteger, yo creo, así, una cosa cuatariana que sería todo aquello que tiene que ver con la multiplicación de las singularidades o con las diferencias, ¿no? No, digamos, proteger todo aquello que va contra la homogenización de la subjetividad y las maneras de usar y vivir la ciudad. O sea, todo, al contrario, yo creo que la ciudad mediterránea, pues ha sido tradicionalmente bastante abierta en ese sentido y tenemos que protegerlo, ¿no? Y, por último, algo que me gustaría erradicar, pues sería el control o el dominio de lo económico y específicamente de lo financiero sobre la producción del territorio y la ciudad, que creo que es una de las razones fundamentales de esta crisis y de la crisis en parte de la ciudad, aunque aquí también en M3 estamos viendo que hay una parte de la ciudad que está en crisis, pero hay otra que está en emergencia y en lucha y con una creatividad enorme, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.